Si tengo seis meses, ok, excelente, muchas gracias y bendiciones por su programa. Gracias, mi reina. Así es, señores, ¿qué tiempo me da el oficial consular para yo irme a Estados Unidos con visa de inmigrante? Son seis meses a todo el mundo, pero el tiempo comienza a correr desde el día que usted se hace los análisis consulares. ¿Qué significa esto? Que si usted va, se hace los análisis, hoy, por ejemplo, que estamos a 13 de julio, o usted salió con manchitas en los pulmones, eso significa que su visa se va a atrasar nueve semanas para entregársela a usted. Los resultados llegan en nueve semanas al consulado. Entonces, cuando a usted le den la visa, ya no le van a dar seis meses, le van a dar aproximadamente unos tres meses para que usted se vaya de República Dominicana. Hay personas también que quedan en proceso administrativo y el proceso termina los cinco meses y veinte días. Huyendo, le dan una visa para que no se le venzan los análisis. ¿Qué tiempo a usted le van a dar de visa? Perdón, ¿qué tiempo a usted le van a dar, sí, de visa para que se vaya a Estados Unidos? Diez días. Conozco personas que del consulado lo han llamado. Mire, señor, pase por aquí, por favor, a retirar su visa porque debe irse mañana para Estados Unidos. ¿Y qué pasa si esa persona no pasa por el consulado? Sencillamente tiene que hacer el proceso de cero. Los análisis consulares, la entrevista consular, pagar trescientos veinticinco dólares, etc. Así que el tiempo que a usted le dan para permanecer en República Dominicana después de visado es el tiempo que le quedan a los análisis consulares para vencerse. Y el tiempo para vencerse son seis meses. Así que ya lo saben. ¡Saludos! ¡Hola!